Estamos en la Comunidad de Disciplinas en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Acá precisamente la noche del jueves se quedó el paso totalmente cerrado debido a la cantidad de material que se desprende en este punto específico y que cae sobre la ruta. Acá en la Interamericana Sur, como ustedes pueden observar, vean ustedes como por ejemplo en estas imágenes que tenemos los vehículos prácticamente tienen que pasar muy despacio y tienen que ingeniárselas porque la cantidad de material sigue cayendo sobre la vía, así como ustedes pueden observar y podría ocurrir un accidente. Así que es importante tomar las previsiones necesarias. Hace ya algún tiempo, en el año 2022, se había presentado una situación bastante crítica acá en este punto y bueno, todavía sigue desprendiéndose materiales. Ha llovido muchísimo, muchísimo y vamos a pedirle aquí a nuestro compañero para mostrarles a ustedes por acá porque sigue lloviendo. Vean ustedes la gran cantidad de ramas que también caen acá y también piedras de tamaños bastante grandes como este, como ustedes pueden apreciar. Todo esto se ubica prácticamente a la orilla de la carretera, así que tiene que manejar con muchísima precaución si pasa por este punto específico porque el material es bastante, sigue cayendo. El maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes estuvo hoy removiendo muchísimo, sin embargo, debido a estas condiciones climáticas y a la lluvia, pues también se han desplazado a otros puntos también para darle el mantenimiento correspondiente a estas rutas acá en la Interamericana Sur. Nosotros conversamos con algunos de los usuarios, precisamente, que han tenido que pasar por esta vía y que se mantenía, sobre todo en horas de la mañana, el paso regulado por la zona. Aquí los escuchamos a ellos. Vengo de San José, salí a las 5 de la mañana de allá. ¿Y hacia dónde se dirigió? Me dirigió aquí a Cajón de Buruca. Sí, ahí vivo. Bueno, ¿usted como vecino sabe la situación tan crítica que se vive aquí en este sector? Ha estado un poco difícil, me doy cuenta, porque mi señora ahí me manda videos y eso. Ahora me encuentro con este cierre aquí, pero ya veo que ya lo llevan bastante... ¿Cierre parcial? Un cierre parcial, correctamente. Bueno, usted como vecino de aquí, de este sector, ¿cuál es su opinión sobre esta situación? Porque es muy complicado, cada vez que llueve, cae mucho material. Hace unos años había una situación crítica y bueno, parece ser que otra vez vuelve a suceder. Sí, la situación tengo entendido que fue con la DNI, que fue algo muy serio, ¿verdad? Ahora nos vuelve a suceder como en menos escala, ¿verdad? Un poquito menos, pero acá como que en la zona esto es muy normal, digamosle, todas estas caídas de materiales en estos tiempos. Bueno, el tema es que se hacen cierres a veces totales, ¿verdad? Y limita que no puedan pasar a otro punto. Entiendo que este fue un cierre que estuvo ayer, ayer o antier, estuvo cerrado por completo. Sí, sí. Sí, y usted ve y es muchísimo el material que hay, ¿verdad? Bastante material y todavía falta de sacar, porque ese material con un aguacerito más que se nos venga, volvemos a lo mismo. Sí, andaba en el funeral de mi hermana que murió ayer, en Zambito. Y este, por donde nos manda el güey son 12 horas y media, es demasiado cansado. Entonces anoche viajamos 12 horas de manejar durante la noche y ahora regresar otras 12 horas, mejor me la juego por aquí, aunque sea con prudencia. Pero es un paso regulado. Es un paso regulado, pero se gana uno un montón de horas de manejo y eso es lo que venimos buscando. Sí, sí. Y bueno, y esperando que por dicha buena, ahorita que sí hay paso, ¿verdad? Pero si llueve muy fuerte y como ayer que cayó mucho material, se cierra totalmente. Creo que lo mejor es eso, porque la vida es primero y de eso no es jugando, sí es peligroso. Y es que es mucho material y vemos que es bastante roca también, no solo tierra, ¿verdad? Sí, están muy cargados los suelos y... Pero por allá, por el lado de... A uno lo desvía a la altura dominical, lo manda a Pérez de León y baja uno por la carretera interamericana. Pero viera cómo está esa calle de árboles caídos, ahí también, en todo el camino, también está peligroso. Creo que eso estamos propensos en todas partes, ¿verdad? Esta interamericana sur, el cerro de la muerte y todo, también son constantes. Sí, así es. Ahora en estos días hay que mejor, casi mejor no viajar. Lo estamos haciendo por un caso especial, ¿verdad? Pero casi que mejor no viajar. Y les mencionaba que la gran cantidad de material cae prácticamente aquí sobre la carretera. Vean ustedes, aquí estamos sobre la vía y aquí vemos gran cantidad de material, de roca, de árboles. Vean ustedes, esto se mueve muy fácilmente y está lloviendo muchísimo acá en la zona. Así que ese es un tema bastante preocupante. Nosotros conversamos con el jefe de emergencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, don Juan Carlos Calderón, quien nos explicaba los detalles de lo que se va a hacer acá en este punto específicamente y, por supuesto, también todas las atenciones que se han hecho a raíz de estas fuertes lluvias acá en la zona sur. Hemos tenido, no solamente en el sector de disciplina, sino en varios puntos de la ruta 2, en el sector entre Paso Real y Palmar Norte, hemos tenido varias caídas de materiales. El sector de disciplina es el último que cayó el día de ayer, pero hemos tenido problemas en Bergel, que es una zona cercana a Palmar Norte, una alcantarilla que colapsó porque el material que arrastró de la montaña es demasiado grueso y nos la ataquió. Entonces, nos está tirando el agua a la calzada, eso significa que tenemos que correr muy fuertemente para la limpieza. Más acá, en el sector de Curré, hemos tenido algunas afectaciones y en disciplina, que es un tema ya recurrente, tenemos algún tiempillo, un par de años en que no se nos caía material ahí porque la misma gente ha estado extrayendo el material que cae y nos ha abierto algunas gavetas donde podría caer el material. Pero bueno, en horas de la tarde-noche de ayer cayó material y nos obstaculizó el paso. También es importante que lo sepan que la ruta 2 en el sector de Casamata tuvo una afectación importante y ya en horas de la mañana se estuvo con la limpieza de ella. Y bueno, el resto de las rutas las tenemos monitoreadas, tanto la ruta 237, que es la de Filecal, subiendo a Zambito y saliendo a Paso Real, la tenemos monitoreada precisamente por el sector de Campo 2 y medio, Campo 3, que tiene alguna caída de material y que se remueve de una u otra forma rápido. La ruta 34, que es la costanera sur, especialmente en el sector de Villacaletas, que es antes de, en el sector de Jacob. Bueno, ese punto nos ha estado cayendo material desde hace un tiempo para acá, quizás más recurrente en el último mes. Y bueno, el día de ayer nos volvió a caer material y ya en horas de la mañana se estuvo en la limpieza de la ruta como tal, que serían las rutas cantonales o regionales que le interesa a la gente del sur. La ruta 245, en la parte alta de Los Mogos, tuvo un incidente, digamos, nos mandaron un incidente cuando lo fuimos a comprobar. Nos dimos cuenta que no había caído tanto material como para hacer un cierre de la ruta. Se monitorean algunos puntos específicos, ¿verdad? Especialmente la ruta 2 entre San Isidro General y la Georgina, que es una ruta que en el pasado ha tenido alguna afectación importante, por la cual se le maneja un protocolo diferente, igual a otras rutas a nivel nacional que son muy conocidas, que es la ruta 32, ¿verdad? Que tiene un protocolo muy establecido y que de una u otra forma también afecta al resto del país. Para aquellos que viajan por la costanera y que suben por la ruta 1, que es la ruta de Cambronero, ayer tuvimos que cerrarla en horas de la noche y se procedió hoy en la mañana a hacer la limpieza y ya la reapertura de la ruta como tal. Es una ruta que también, igual que la ruta 32, tiene vigilancia muy constante, precisamente por lo que ha pasado en esos puntos específicos. Y bueno, de una u otra forma, el MOB siempre pasa pendiente de esos 3, 4 puntos nacionales que son muy recurrentes en emergencias. Juan Carlos, ¿ese punto Buenos Aires-Palmar Norte es uno a nivel nacional de los más críticos? Yo pensaría que no. Hay otros puntos que son muy críticos. La ruta 32 es una ruta que, no solamente por el tema de las afectaciones, sino también porque es una de las rutas más importantes que tiene el país. Si bien es cierto, la ruta 2 entre Palmar Norte y Paso Real es una ruta muy recurrente, en calle Materiales también hay que entender que tiene dos rutas alternas. Usted se puede ir, si estás en San Isidro, por la ruta 243 a Dominical, coge la 34 a salir a Palmar Norte y continúas. O llegas a Paso Real y coges la ruta 237 y salís a Ciudad Ney. O sea que tenemos posibilidades de maniobra. El problema con la ruta 32 es que solo tenemos dos rutas, una que es para articulado, que es la ruta 10 que pasa por Turrialba y la ruta 126 que pasa por Barra Blanca que no permite vehículos de varios ejes. Entonces, yo diría que los dos puntos son muy recurrentes, pero que uno tiene diferentes formas de poderlo abordar. La lluvia acá en el sector de disciplina es bastante alta. Vean ustedes en este momento, vean el aguacero que está cayendo por acá fuertísimo y esto va a generar mayor saturación en los suelos. Nos encontramos en este momento en alerta naranja debido a estas fuertes lluvias y esto, como les mencionaba, va a generar el desprendimiento de más material. Estamos prácticamente en la carretera. Vean ustedes, acá, aquí le va a pedir a mi compañero para mostrarles, vean. Acá donde damos los pasos, vean ustedes la gran cantidad de piedra y todo esto por la lluvia se va generando y va a caer prácticamente sobre toda la ruta. Por esa razón, mejor, si usted puede no transitar de noche por acá, es bastante peligroso debido a la caída de este material y también debido al desprendimiento de ramas y de árboles, producto también de los fuertes aguaceros y que ya está generando saturación importante en los suelos. Así que la recomendación de las autoridades es estar también muy pendiente. Recordemos que varios puntos acá en la Interamericana Sur, desde Buenos Aires hasta Palmar Norte, han presentado varias situaciones importantes de la caída y desprendimiento de materiales. Así que muchísima atención a estar muy pendientes y si usted puede evitar más bien transitar por esta ruta, pues hacerlo para evitar algún accidente, esto sobre todo en horas de la noche, debido a la gran cantidad de material que se ubica en este punto. En cámaras, Alan Cascante, le reporta Carmen Picado Navarro para TV Sur, Pérez Celedón.